Les probaré a ustedes que si Dios existe, entonces Él es malvado. ¿No fue Dios quien creó todo lo que existe? Si Dios creó todo, entonces Él creó la maldad, lo que significa que Él es malo. Disculpe, profesor. ¿Existe el frío? ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que existe. ¿Nunca has sentido frío? De hecho, señor, el frío no existe. De acuerdo con las leyes de la física, lo que consideramos frío es realmente la ausencia de calor. Profesor, ¿existe la oscuridad? Claro que existe. Se equivoca, señor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es realmente la ausencia de luz. La maldad no existe. Es como la oscuridad y el frío. Dios no creó la maldad. La maldad es el resultado cuando el hombre no tiene el amor de Dios.